final de campeonato. Bien, bueno, sigamos con más y lo hacemos con la cantineza de Tónico Inti, vigor concentrado con aminoácidos y vitaminas, hace de que tu cuerpo esté totalmente fortificado, porque si Lima no puede, el toro sí puede, claro que sí, porque el toro te carga las energías. Totalmente, mañana es viernes, así que tenemos que tener las energías bien cargadas, lo hacemos junto a Tónico Inti. Muy bien, vamos con Tónico Inti a la siguiente información que viene desde la ciudad de Oruro, y el mensaje que va a emitir este informe junto al presidente Martínez de San José. Recordemos que hace, creo, 90 días, un poquito más, un poquito menos, se había creado un comité ejecutivo interino de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, a raíz de la renuncia de Marco Peredo, y este interinato a la cabeza del presidente también de la federación que hoy por hoy tenemos, que sin duda alguna no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Entonces Martínez ya se cansó, y dice aquí, bueno, ya cumplí con mi interinato, me voy, porque aquí nadie hace nada para apresurar las elecciones, porque yo creo que hoy por hoy se tendría que mandar cartas y cartas y todos los días llamadas y llamadas para decir, señores, cómo es la cosa. Hicieron la revisión, vamos a comenzar de cero, todo sigue igual. ¿Qué es lo que pasa con las elecciones en la Federación Boliviana del Fútbol? Aunque no se dan cuenta muchos, este año está terminando, y tendríamos que terminar con un nuevo presidente, para que aquella persona o ese grupo de personas que asuman el mando del nuevo fútbol boliviano a nivel dirigencial, tengan que iniciar la gestión 2018, ya empezando a planificar, más que planificar, a ejecutar, porque de hecho llegan con un plan de trabajo. Martínez habla a continuación, presidente de San José. El vicepresidente de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, Wilson Martínez, renunció a su cargo, dando a entender que es por problemas personales, además de que ya cumplió con su gestión. Mi renuncia a la Liga Profesional del Fútbol Boliviano, por temas personales y yo creo que nos dan un tiempo, y ese tiempo se acabó, yo creo que el fútbol boliviano tiene que tener un encuentro de los presidentes, para ver su futuro, no podemos estar así desunidos, peleados, ¿no? Yo creo que deberían tomar, no sé, conciencia todos los presidentes y volvernos a unir en un comité ejecutivo. Pidió también que todo el directorio renuncie. Yo creo que ya es prudente que ellos también renuncien, porque nos han elegido por un tiempo, ¿no? Y el tiempo ya ha pasado. Por otra parte, se sigue cancelando las deudas y esta última que se tenía con Osvaldo Villegas, el ex preparador físico del Plantel Santo. Sí, ayer él presentó una nota al TDD diciendo que no tiene ninguna deuda pendiente con San José, son 13.500 dólares y 28.000 bolivianos, creo, 27.000, no me acuerdo mucho, pero se le canceló todo y la verdad estoy contento con ese tema. Ahora vamos a arreglar con el jugador Prado y con el profesor Cosío. ¡Gracias!